Este viernes 15 de noviembre la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja y de Bucaramanga citaron a los medios de comunicación de la ciudad para socializar los trabajos y avances de la Ruta del Cacao, así como la de la construcción de los peajes. Mañana tenemos la presentación del informe de avance de lo que es la veeduría que estamos haciendo las dos cámaras de comercio Bucaramanga y Barranca Bermeja a la concesión vial Ruta del Cacao. Este es el informe de avance ya para el cierre del año, para conocer cómo va la ejecución del proyecto de concesión, cómo se están llevando a cabo las obras, si hay retraso, si no hay retraso. Se va a tocar el tema de los peajes, por supuesto, porque ya la información que tenemos es del inicio, la apertura, la puesta en funcionamiento del primer peaje a partir del mes de febrero. Igualmente se hablará de la demanda que existe entre San Genén y Vías por la llamada ruta sustitutiva. Se va a tocar el tema de la demanda, la acción popular que se interpuso entre, pues ahí estamos las dos cámaras de comercio y la sociedad santandereana de ingenieros, también nos vienen dentro del informe, vamos a tocar el tema de cómo va el proceso de esa demanda ante el tribunal en Bucaramanga, cuál ha sido el avance y qué sigue a partir de ahora. Entonces eso es la rueda de prensa del día de mañana. La cita será a partir de las 10 de la mañana en las instalaciones del Hotel La Ciudad.